Proyecto GOL será la casa del fútbol ecuatoriano, 6.450 metros cuadrados de construcción, dos bloques. En el primero funcionará la administración, en el segundo el instituto de capacitación del fútbol de nuestro país para entrenadores y árbitros. Esperamos hacer todos los esfuerzos para inaugurarlo en el mes de octubre. De hecho, que el presidente Joseph Blatter ya tiene en su agenda para llegar los primeros días de octubre acá a la ciudad de Guayaquil. En la primera planta estará el almacén de implementos deportivos. ¿Y el museo? Lo que nos llena de ilusión, el museo del fútbol ecuatoriano. Pediremos a todas las personas que están vinculadas con el fútbol del país que donen sus recuerdos para tener un gran museo que hoy no tiene el fútbol ecuatoriano. Esta obra memorable tiene el valor de un millón ochocientos mil dólares. La gratitud de la ecuatoriana para el arquitecto Ramiro Padilla, planificador. Y claro, cómo no, nuestro agradecimiento a un gran constructor guayaquileño, una empresa muy seria, el arquitecto José Furollano. Lucho Chiriboga deja dos herencias, la casa del fútbol ecuatoriano y la clasificación al mundial. No hay que morir por las ideas, hay que vivir por ellas.